Prepárate una pastillita para la diarrea que te va a entrar después de ver esto, hijo mío. ¿Una isla secreta en Pokémon Quest? What the fuck, ¿qué estás hablando yo? O sea, creo que muchísimos de vosotros ya lo sabéis directamente porque me lo habéis dejado en los comentarios, pero creo que hay muchos otros que no, ¿vale? Y pues la verdad es que nunca he hablado sobre esto y me apetece un poquito dar mi opinión sobre lo que es esta isla secreta. Llamémosle isla secreta, ¿de acuerdo? Porque no sabemos si es una isla secreta que indica algo sobre tal vez una posible nueva generación o simplemente es un mojón que ha plantado ahí Game Freak o quien haya hecho el juego. Pero como sabemos que a ellos les gusta muchísimo lanzar indirectas, por así decirlo, pues la verdad es que esto puede ser una gran indirecta dentro del juego, así como diciendo Oye, no te preocupes, que a este juego se le va a meter más contenido. Y yo ya cuando leí la página esa que dijeron que se habían metido en el código interno del juego y habían descubierto lo que habían a ser, o sea, ¿qué cojones? Habían descubierto básicamente lo que habían a ser todo el tema de los espacios para todas las generaciones de Pokémon, es decir, para los 800 y pico Pokémon, creo que era, no me acuerdo. Y eso es como, what the fuck, o sea, ese trozo de tierra tiene que significar algo. Además, que siempre los juegos que funcionan bastante bien, como Pokémon Quest en este caso, pues los amplían, la verdad, y son juegos en plan de pago y todo, bueno, de pago. La expansión no creo que sea de pago, espero que no, o sea, espero que lo sigan haciendo gratuitamente, obviamente. Pero como son juegos en los cuales tienes que ingresar algo de dinero, o si quieres mejorar bastante rápido y demás, como el tema de comprar las expansiones y demás, pues yo creo que esto puede significar algo. Pero que aún no sabes de quién la hablo, tío, o sea, ¡Hirachi! ¡Tú! ¡Qué bonito que siempre me gusta darle visitos a Hirachi! Pero es que es tan blandido y tan mono, en serio, ojalá lo pudieseis tocar, está súper bien hecho, mira, mira la cabeza, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Jeje! El caso, vale, no sabéis aún de qué isla hablo, en serio, en serio, que no sabéis de qué isla hablo, ¿de acuerdo? Yo sé que muchísimos de vosotros sí que me la habéis dejado en los comentarios, pero hay otros tantos que no. No te preocupes que vamos a saber la isla de la que estoy hablando en cero coma. Pero antes, tío, Ramón dentro cinemática. ¿Cansado de tener que leer libros? Sí. ¿Cansado de tener que leer para saber más? Sí. Pues deja un like, suscríbete a este canal y activa la campanita. Alcanzarás la sabiduría, chaval. ¡Lo voy a hacer! Pues ya habéis sido mi vecino Ramón. Me gustaría muchísimo que dejaseis un like a este vídeo, suscribíos al canal si no estáis suscritos, activas la campanita, porque la campanita es muy importante para que lleguen las notificaciones de mis vídeos. Dicho esto, dentro de Pokémon, pues ya. Bueno, gente, pero estamos de vuelta con Pokémon Quest. Voy a ponerme el micro un poquito más para acá. Y, o sea, no os esperéis que vayamos a viajar en ningún tipo de isla o cosas así raras, ¿vale? O sea, es que yo, si te has dicho a una isla, que vamos a ir a una isla. No he dicho que vamos a ir a una isla. He dicho que hay una isla secreta que aún no se ha desvelado, por así decirlo, de acuerdo, en Pokémon Quest. Así que, si no, eso... Dislike, pum. Pues no, hombre, pues no. Voy a ser la isla. Vamos a ver, de acuerdo. Esto no es... O sea, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no es, ¿vale? Tenemos que vernos aquí en lo del tema de las expediciones y demás, ¿de acuerdo? Y cuando vamos al tema de las expediciones, si vemos... Esto es todo el mapeado, ¿de acuerdo? De lo que viene a ser el juego este de Pokémon, ¿de acuerdo? Con sus misioncitas, tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Es bastante, en verdad, bastante grande. O sea, es jodidamente grande. Tiene que parecer un juego free to play, por así decirlo. Vale, y este es... Sabemos que aquí es donde llega lo que viene a ser el final, ¿de acuerdo? Pues si buscamos por las esquinas... Mirad, o sea, las esquinas de arriba no. En esta de aquí tampoco, ¿vale? Creo que hay muchos, o sea, habrá muchos que no lo sepáis esto, pero habrá otros cuantos que sí. Pero si miramos aquí, mirad lo que hay aquí. ¡Pum! ¿Qué es esta verga de aquí, tío? O sea, ¿qué demonios es esto? O sea, ¿qué demonios es esto? Esto, o sea, sabéis, sabemos que siempre a los de... A los de Pokémon, nunca mejor dicho. O sea, les ha gustado muchísimo meter pullitas en los juegos. O sea, pullitas en los juegos. Mandar tonterías con los... Con los tweets estos de... Oh, la luz de la luna, no sé qué. Pam, te casca en Pokémon luna. Oh, no sé qué, no sé cuánto. El rayo del sol, pum, te casca en Pokémon sol. En esto, pues es como... ¿Qué demonios, tío? O sea, ¿qué es esta isla? Es una isla que vemos que aquí tiene arbolitos y tal. Y eso tiene que decir... Tiene que decir algo, tiene que ser algo. O sea, eso quiere decir un DLC o cualquier cosa segurísimo. Porque, ¿qué pinta este trozo? ¿Qué pinta este trozo de tierra aquí, tío? O sea, ¿qué demonios pinta este maldito trozo de lo que voy a ser de... De tierra aquí? O sea, yo pienso, ¿vale? Voy a dar lo que voy a ser mi opinión, como siempre lo digo. Pienso, 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 pienso que seguramente, o sea... Pueda tratarse, sí que pueda tratarse de lo que voy a ser... Una nueva generación, ¿de acuerdo? O sea, una nueva generación, una expansión, lo que quieran meter. Porque es que tal vez simplemente les da el venazo, ¿vale? Y de momento no quieren meter... No quieren... Es que también lo pueden hacer, ¿vale? Tú imagínate que cogen y dicen... Sí, pues vamos a meter una nueva generación a Pokémon Quest. Meten nueva generación. Y te traen lo que viene a ser... Pumba. Te traen a lo que viene a ser... Pues yo qué sé, pues sí, pues un nuevo mapeado, ¿de acuerdo? Vale, pero tú imagínate que le dan el venazo, también puede ser. Le dan el venazo y dicen... No, no, no. Es que aún no lo tenemos bien preparado, lo que sea. Se lo dicen entre ellos. Que la gente pueda jugar más de pago para los de la primera generación. Y cogen y te gajan esa expansión. Ahí puede hacer una expansión, un... Yo qué sé, cualquier tonta. Ya te imagínate que se les puede dar por meter lo que quieras. Una especie de torre de estas que tengas que ir superando niveles sin parar. A ver hasta qué nivel puede llegar. No sé, cualquier cosa. O sea, es que pueden meter muchísimas cosas. Pero eso... Tú fíjate, porque eso también lo pienso yo. Que eso también lo tienen que meter segurísimo. Una especie de modo supervivencia, entre comillas. En el cual tú entres y empiezas a pasar niveles. Para arriba, para arriba, para arriba. Hasta que llegue un nivel en el plan... Que te revienta en el culo y que sea sumamente duro, ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, eso puede indicar nueva generación, tal vez. O sea, es que puede indicar nueva generación perfectamente. O puede indicar también lo que puede ser... Lo que os he dicho, ¿vale? O sea, una expansión perfectamente. Ellos cascan una expansión y dicen... Oye, tío, pues... Pues sí, pues vamos a cascaros una expansión. ¿De acuerdo? En la cual, pues... Pues tengáis que pagar, ¿vale? La gente tenga que pagar. Y que puedan jugar los de la primera generación. En plan, yo qué sé, sí. Para antes de sacar la segunda generación, ¿vale? Porque es que también... Tened en cuenta que no solamente... Yo pienso que no solamente van a intentar sacar pasta con el tema de las marmitas y demás. Sino que también van a coger y van a meter y van a decir... Tío, os vamos a dar una expansión de pago. Pues para los que eso. Y luego ya, a lo mejor, más adelante te meten la segunda generación. Y sí, pues... Puede estar bastante entretenido, bastante interesante, ¿de acuerdo? Pero es que esa maldita isla... Ese trozo de tierra... Es que tiene que significar algo. O sea, este trozo de tierra, no sé si lo ha visto alguien o no. Pero esto tiene que significar jodidamente algo, seguro. Porque es que a esto le gusta mucho lanzar indirectitas esas de que sí. Que le gusta muchísimo. Como cuando... No me acuerdo qué pasó con este de Pokémon. Yo sé que es lo de la luna, eso que dijo... Oh, me he ido a no sé qué, no sé cuánto a la luz de la luna. Y... ¡Pam! Y te cajan a Pokémon Luna. Y, o sea, es que fue como... ¿What? Y si le damos vueltas a esto... Creo que ya no se ve... O sea, no se ve nada más. Porque ya no he investigado más. Nada, de aquí ya no se puede pasar. Lo que viene a ser de aquí para abajo. Tampoco se puede pasar a la manera que me trajo el mundo. Lo que viene a ser de aquí para abajo. Ya está. O sea, queda lo que viene a ser hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios... ¿Vosotros qué pensáis sobre qué puede significar el trozo de tierra? O sea, me gustaría muchísimo leer teorías, ¿de acuerdo? O sea, quiero leer teorías vuestras, ¿vale? Yo nunca he dado mi opinión de este trozo de tierra. Nunca, por así decirlo. ¿Qué trozo de tierra? Es que es verdad. Fijaros de lo que estamos especulando. De un mojón cuadradito. Así que se ve en la maldita esquina. Pero es que, claro, de aquí la gente ya se raya la cabeza y se saca teorías y dice... Tío, ¿eso ahí qué pinta? ¿Por qué no lo han dejado vacío? ¿No les salía mejor no poner nada? O sea, es que... Flipas, flipas, flipas. O sea, ¿qué pinta eso ahí? Es que no pinta absolutamente nada. Entonces me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejaseis vosotros vuestra teoría, ¿vale? Para que yo la lea y... Y, ostras, y diga... Ostras, pues tiene lógica o no, tío. O te has flipado y eso no tiene lógica, ¿vale? Obviamente que aquí no van a ir a... Con este trocito no van a ir a Marte y van a despegar ahí en un avión. Pues no, obviamente, ¿vale? Pero me gustaría, o sea, que me dejaseis vuestras teorías de qué cosas pueden ser. Porque yo ya lo he dicho. O sea, yo ya he pensado que puede ser o una expansión de pago. O que vayan a meter otra generación nueva. O que simplemente vayan a coger y... Y yo qué sé, o sea, y vete a saber. Y puedan hacer lo que te he dicho. O sea, una especie de zona en la que sea un modo supervivencia, por así decirlo. O una expansión de... Sí, de pago, que ya lo he dicho también. O sea, es que ya lo he dicho. Me estoy repitiendo demasiado, la verdad. Vale, sí, pues eso. O sea, es que no se me ocurren más teorías, tío. Estoy pensando que puede ser eso. Pero no se me ocurren más teorías. Lo que sabemos es que a Pokémon Quest le hace falta, ¿vale? También es una especie de modo multijugador. Entonces, es que quién sabe lo que te pueden meter, ¿de acuerdo? O sea, una especie de modo multijugador. Cosas, sí, es que puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier... Cualquier actualización, cualquier cosa que tengan preparada. En la cual, pues, puedan meter un modo, en plan... Tú imagínate un modo coliseo, en plan para enfrentarte con jugadores. Un modo online. Es que se les puede ocurrir meter tantas cosas cuando un juego triunfa. Es como... ¿Cómo que es, Hirachi? Eh, qué bonito... Mira, mira que... Dios mío. Hablando de marcianos, por favor. Miradle la cara azul a Hirachi, tío. O sea, es como... ¿What, tío? Estoy flipando, absolutamente. El caso, o sea, me gustaría muchísimo que me dejase en los comentarios lo que pensáis que puede ser todo el tema este de la isla esa que se ve ahí abajo. Porque la verdad es que no lo entiendo. Y si investigamos lo que viene a ser la base... En la base no sé yo si habrá algo. Porque la verdad es que no me he parado a investigarla, ¿vale? Una vez leí un comentario sobre el tema ese que me dijeron... Oye, Yasutal, ¿podrías mirar esto? Porque es que mira lo que... O sea, mira la isla esta que he encontrado, tal. Y yo digo... ¿What, tío? No lo entiendo. Luego sí que me di cuenta y había más gente que me lo dejaba en los comentarios. Y la verdad es que no lo entendía. Y me paré a pensar y digo... Esto tiene que ser alguna pollita de estas que lanzan los de Game Freed. Los de Nintendo con las vergas de las actualizaciones, ¿de acuerdo? Así que no, por aquí no se ve absolutamente nada más. ¿Vale? Así nada, o sea... Tengo aquí el arco Pikachu. Mira qué cara tiene el Pikachu, tío. Se lleva los ojos súper saltones, tío. Ah, mira mi Abra Shiny. Tengo como tres o cuatro, ¿sabéis? O sea, es flipante. No, la verdad es que por aquí no se ve nada más. O sea, me están dando ganas de estornudar, tío. Ah, creo que me muero, ¿eh? Así que eso, me gustaría muchísimo que me dejases en los comentarios lo que pensáis que es todo el tema de la isla rara esta que estamos viendo por aquí. Dejar un buen like, manita arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos, activar la campanita. No quiero que se quite la de esto, ahí está. Que es muy importante para que veáis las notificaciones de mis vídeos. Y sé que no lo suelo decir, pero me podéis seguir en las redes sociales que las tenéis y lo que viene a ser en la descripción del vídeo, ¿vale? Siempre dejo las redes sociales en Twitter e Instagram. Y si me queréis contactar y decir alguna cosa, o sea, me podéis perfectamente tuitear un mensaje y decir Yo sumiré a tal no sé qué no lo que he encontrado y me pasas una foto, por ejemplo, de Pokémon Square, de lo que quieras, por Instagram también, por privado. Lo que pasa es que por privado tardo un poquito más en responder, ¿de acuerdo? Así que eso, dicho lo dicho, me gustaría que me dejéis que pensáis de la maldita isla esa porque no se me ocurren más teorías. La verdad es que no se me ocurren más teorías este tío que me ha venido aquí como es, tío. Qué cara de simio que lleva el Ratata, por favor. ¿Qué me lleva? ¿Qué me traes, tío, Ratata? Derribo. Ostras, derribo en este juego, no sé qué tal es. Pero claro, si se quita vida, ganas adelante con una gran impetuda, dañando todos los enemigos a los que alcanza. El usuario también se daña, tío. Encima de que quita 189, se daña. Y tengo aquí un dito también, tío. La virgenera, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Y mi Abra Shiny por aquí. Es bonito, ¿eh? Tengo como 3 o 4 Abra Shiny. Os lo recomiendo 100% que busquéis Abra Shiny porque la verdad es que es flipante. Así que eso, chicos. Dicho lo dicho, dejadle like, manito arriba, suscribos al canal. Si no estáis suscritos, activad la campanita, que es muy importante para que oyéis las notificaciones de mis vídeos. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre el tema de estas teorías o de esa isla. Nunca mejor dicho. Eso es yo, y nos vemos la próxima. Chao, chao. ¡Mua!